Extraeremos los factores, pero antes tenemos que descomponer al número que está ahí dentro. ¿Se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en par. Entre 2, 144. Entre 2, 72. Entre 2, 36. Entre 2, 18. Entre 2, 9. 9 ya no se puede entre 2, pero sí. 9 entre 3, 3. 3 entre 3, 1. Como en esta raíz el índice es 4, vamos a agrupar de 4 en 4, pero que sean iguales. Aquí hay 4 iguales, que sería el número 2. Y como son 4 iguales, exponente 4 por... Y los que quedan se multiplican 2 por 3, por 3, 18. Este 2 está con exponente 4, que es igual que el índice, por eso se eliminan. Por eso este 2 sale fuera de la raíz. En cambio, 18 se queda dentro porque no tenía exponente 4 para salir. Acá está el factor que hemos extraído. Y ya se termina.